El 18 de septiembre de 1974, pocos días antes de ser sesanteado en sus funciones de rector, Augusto Klapenbach sufrió un atentado en su domicilio particular de Fodringham al 300. Un artefacto explosivo de consideración causó graves daños materiales a su vivienda sin registrarse consecuencias personales. La tensión político-ideológica de los años 70 mostraba su peor cara. El por entonces titular de la Casa de Estudios local realizó al día siguiente una conferencia de prensa responsabilizando a la ultraderecha por todos los hechos. Klapenbach destacó que no se trató de un ataque a su persona, sino contra su política desarrollada en la universidad a lo largo de su gestión. Finalmente sostuvo que los violentos que perpetraron el atentado no podían llamarse peronistas.